¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Iraíz, bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contenta de tenerlos por acá porque vamos a hacer scroll a las noticias más importantes de estos últimos días. Hace apenas unos días se estrenó Dune y pues la taquilla no miente amigos. Ha sido el mejor debut de Warner tanto en taquilla como en HBO Max porque recuerden que se estrenó en simultáneo. En Estados Unidos recaudó 40 millones de dolaritos. A nivel mundial ha recaudado 240 millones y superó su presupuesto que era de 165 millones de dólares. ¿Ustedes ya la vieron amigos? ¿Les gustó? Por cierto amigos, se anunció que la segunda parte de esta historia se viene para octubre del 2023. El actor Brendan Fraser está regresando a lo grande y ahora se anunció que será el villano en la película que se prepara para HBO, Batgirl, la cual protagonizará Leslie Grace. Aún no se sabe con exactitud cuál será el personaje pero los rumores dicen que será Luciérnaga. Definitivamente intentamos ser ambiciosos. Es Spider-Man Endgame. Esto dijo el director de Spider-Man John Watts sobre esta cinta tan esperada por todos para este 17 de diciembre. Por cierto, andan los rumores ahí en redes sociales de que en estos días saldrá un nuevo tráiler. Así que vamos a estar muy atentos por si las dudas, por si nos sorprenden con algo. Anda circulando que supuestamente habrá una serie de Deadpool pero hasta ahorita amigos esto es falso. El actor Bill Murray se une al elenco de Ant-Man and the Wasp. Él mismo confirmó el rumor que hace unos días andaba circulando. Aún no se revela su personaje pero es un hecho que se une al universo cinematográfico de Marvel y es un hecho también que sus escenas ya las grabó. Él mismo lo dijo. Parece que el trono de El Juego del Calamar como la serie más vista en Netflix está siendo tomada por la tercera temporada de You, que por cierto ya lleva 142 millones de visualizaciones. You salió el 15 de octubre y en 5 días acumuló 145 millones en Estados Unidos. ¿Ya ven que se viene el live action de Barbie interpretada por Margot Robbie? Bueno pues amigos parece que ya tendrá a su Ken y será nada más y nada menos que el actor Ryan Gosling. Deadline informa que está en conversaciones y parece que esto será un hecho. Esta peli ha estado en planes desde hace varios años ya pero parece que en este 2023 se comenzará a filmar por fin. El actor Hayden Christensen será parte de una de las series franquicia de Star Wars que van para Disney Plus, Ahsoka. Aún no se sabe exactamente si será Anakin o Darth Vader y es que se dice que podría ser en ambos personajes algo así como en recuerdos, o sea flashbacks. Hace unos días pasó una terrible desgracia en el set de la película Rust en donde el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente a la directora de fotografía. Hay más de este caso amigos pues el director de la película que también resultó herido ha hablado al respecto. Contó que cuando hay escenas con armas constantemente se revisan. Antes de hacer esta escena habían parado a comer y cuando regresaron a filmar pues creyó que todo estaba bien con las armas. Además porque la asistente de producción entregó el arma y gritó arma fría que es lo que dicen cuando un arma, una pistola está descargada por lo que confió en que pues todo bien. Según su declaración el actor estaba ensayando una escena en la que tenía que apuntar al lente de la cámara. La directora de fotografía estaba viéndolo desde esa dirección y de repente se escuchó un ruido muy fuerte como un látigo. Después vio cómo ella se tomaba del abdomen y fue ahí cuando se dio cuenta de que estaba herida. También notó que él estaba sangrando y bueno esto ya saben fue muy terrible. Hasta ahora las investigaciones siguen en proceso, están revisando grabaciones, están checando absolutamente todos los detalles. Por su parte el actor esto fue lo que publicó en sus redes sociales. Cambiando de tema ahora en el lado musical, les cuento que Adele ha logrado conseguir con el tema Easy on Me su quinto número uno. Hace muy poquito que esta canción salió y ya está en la primera posición. Ya veremos si esto sigue así durante las siguientes semanas como su canción Hello que estuvo 10 semanas en el número uno. Y fíjense que en las primeras horas de lanzamiento de esta canción logró posicionarse en el número 68 y a una semana ya es número uno. Los Jonas Brothers tendrán su especial de comedia en Netflix. Se trata de Jonas Brothers Family Roast en donde se van a criticar entre ellos, ahí como burlándose entre sí. Se estrenará el 23 de noviembre. Se vienen los Latin Grammy amigos para este 18 de noviembre y Dana Paola formará parte de este evento con una participación musical. Además de que está nominada en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop. Tangana, Rubén Blades o Zuna también van a cantar en estos premios. Maldito Ocicón. Así le dijo el tonjón a Ed Sheeran amigos, pero tranquilos no lo dijo como enojado, sino ahí como que entre risas. Y es que en una entrevista a Ed Sheeran se le salió, o sea, reveló antes de tiempo un dueto navideño entre ambos. Esta canción aún no está terminada, pero yo creo que muy pronto vamos a tener detalles. Kenya Oz sigue con éxitos y ahora anunció que ha firmado con la disquera Sony Music, una disquera que le puede abrir más el camino musical. Hace poquito J Balvin lanzó el tema Perras con Tokisha y bueno, esta canción ha sido muy, pero muy criticada. Lo han tachado de misógino y racista también. Incluso la mamá del colombiano lo criticó. Cuando yo me enteré, yo lo llamé, lógicamente, yo, ¿dónde está el josecito que yo conozco? Esa canción no, pues no sé ni qué decir, que no sigue viendo el video. No veía a mi josecito por ninguna parte, pero definitivamente estas son experiencias y de estas experiencias es que vivimos y que hacemos cambios. Este video ya fue retirado de YouTube y el cantante habló al respecto. Una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días. Y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí, dando cara, hablando al respecto. Madre también, discúlpame y la idea sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya encantado este video. No olviden dejarle su like, déjenle todo su amor a este video, sus comentarios, me encanta leerlos, por cierto. Tampoco se les olvide seguir las redes sociales que están aquí. Y también les dejo mis redes para que estemos más cerquita. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones porque esa, amigos míos, les avisa cuando volveremos a hacer Scrooge. ¡Gracias!